Hola a todos y bienvenidos a otro video, yo soy Víctor de Saltwater Gardens y en el video de esta semana les voy a contar mi experiencia utilizando un producto de la marca Salifert para eliminar los gusanos planos. Después de unos días recibí el producto Exit Flatworm de Salifert, como pueden observar el contenido del producto es muy simple, solo un frasco de 10 mililitros con el reactivo y el instructivo. Así como las instrucciones, lo único en lo que sí hace énfasis es en dos puntos que son de suma importancia y cuando estén a hacer este tratamiento en el acuario no vayan a omitir estos dos puntos. Uno es utilizar carbón activado de buena calidad, por ejemplo de la marca Seachem, Aquaforest, etcétera, porque en cuanto observen que los gusanos planos empiecen a morir, tienen que poner el carbón activado para eliminar una sustancia tóxica que liberan y que en grandes concentraciones puede afectar a los peces y corales del acuario. Y el segundo punto es hacer un cambio de agua del 25% como medida de precaución en caso de que su acuario tenga más Flatworms de lo normal y haya sido liberada una mayor cantidad de esta sustancia. Pero este término es un poco difícil de determinar porque no hay ningún punto de referencia para saber si hay un exceso de Flatworms en el acuario o no. Por ejemplo, yo esperaría algo como si en un coral puedes contar más de 20 Flatworms, entonces tienes un exceso de gusanos y debes utilizar la dosis alta, pero si tienes 10 gusanos por coral, debes utilizar la dosis normal. Empezando con el tratamiento, indica que apagues cualquier sistema UV y de ozono que tengas, así como retirar carbón activado. La razón de por qué no dejarlo desde un principio es que el carbón activado, además de remover la sustancia que sueltan estos gusanos al morir, también remueve el producto que se está agregando. Por eso es que debes retirar el carbón activado durante el tratamiento y colocarlo hasta el final, así como volver a conectar los filtros de UV y ozono en caso de que tengan. Menciona que utilices 4 gotas por cada 20 litros de agua y en mi caso tengo 192 litros de agua por lo que tendré que utilizar 38 gotas del producto, las cuales puse en este frasco para evitarlas en una zona de movimiento fuerte de agua, o sea donde hay un wave maker o incluso puede ser en el SOM, en el compartimiento donde está la bomba de retorno, para que envíe el reactivo ya mezclado con el agua a todo el acuario. En el papel de instrucciones dice que el producto debe de empezar a trabajar, supongo hace referencia matar a los flatworms, en menos de 30 minutos y que si pasaron 45 minutos y no hay flatworms muertos, aditar 50% más del producto, que en mi caso serían 19 gotas. Bueno, aquí estoy agregando el producto y poniendo mi temporizador de 30 minutos. Un tip rápido, si se llegan a encontrar en la necesidad de hacer este tratamiento pongan mucha atención a cómo empiezan a reaccionar sus corales y peces y algún otro invertebrado que tengan, porque si llegan a notar algún comportamiento fuera de lo normal, deben de agregar inmediatamente el carbón activado, conectar filtro UV y de ozono en caso de que tengan y hacer el cambio de agua del 25% como mínimo. Han pasado alrededor de 5 minutos y se ve que sí está afectando o por lo menos irritando a los gusanos, se están desplazando a una velocidad que no estaba acostumbrada a verlos, lo que vendría siendo algo bueno. Ya pasaron casi 20 minutos y no he notado ningún flatworm desprenderse del coral, lo sigo viendo moviéndose muy rápido, no sé si en verdad les está afectando como deberían. Lo que sí note raro son estas partículas blancas flotando en el agua, pero como es la primera vez que utilizo este producto, no sé si son partes de flatworms muertos o flatworms bebés muertos y ahorita la única referencia mental por la que me estoy yendo es que una vez lleve flatworms a mi universidad para verlos en el microscopio y cuando los tuve que poner en formol inmediatamente se pusieron blancos, pero no se fragmentaron ni nada. Por eso es que pienso que estas partículas blancas sí podrían ser flatworms. Bueno, ya pasaron 30 minutos y aún veo flatworms moviéndose en mis corales, por lo que agregaré 19 gotas más por otros 15 minutos, así como lo indica Salif, e inmediatamente después de que hayan transcurrido estos 15 minutos, colocaré el carbón activado y empezaré con el cambio de agua independientemente si después de los 45 minutos sigo viendo flatworms o no, tal vez se mueran durante el transcurso del día. Terminó el tiempo y es hora de poner el carbón activado donde pasa una gran cantidad de agua. En mi caso quité la única tubería que va al calcetín para ponerlo ahí y que empezara a trabajar en lo que preparo mis cosas para hacer el cambio de agua. Después de 24 horas, así es como lucen mis corales. No se vieron afectados por el tratamiento que es una muy buena noticia, a pesar de utilizar la dosis alta que recomienda Salifert. Tampoco les pasó nada a los peces o a un camarón bandeado que tengo. Lo único que creo que sí se murió fue un cangrejo de esmeralda, pero no puedo estar al 100% seguro, ya que no lo vi al iniciar el tratamiento y tal vez se murió la noche anterior, pero sí se veía muy fresco, entre comillas, para estar muerto. Conclusión. Después de 24 horas, al menos los corales que noté que tenían flatworms se ven bastante limpios, o sea, libres de gusanos. Ya sea el producto los mató o hizo que se fueran a esconderse, porque una semana después volví a notar flatworms en algunos corales. No tanto como antes de usar el producto, que fue una muy buena señal, porque significa que el producto sí mató cierto número de gusanos, pero no los eliminó por completo. Y esto podría deberse a que si había flatworms escondidos en orificios muy pequeños dentro de rocas, donde el agua no circula bien, pudieron salvarse del tratamiento. A pesar de esto, dos semanas después, volví a repetir el tratamiento aprovechando un cambio de agua que iba a hacer, y creo ahora sí los eliminé por completo. Aún así, el punto de este video era para compartirles mi experiencia con este producto, por si algún día lo llegan a utilizar y tengan como referencia este video para guiarse, y también una idea de qué esperar al momento de utilizarlo. En mi caso, no tuve éxito eliminando los flatworms con el primer tratamiento, y si ustedes ya no utilizaron este producto, me gustaría escuchar qué tanto éxito tuvieron. Con esto, terminamos el video de esta semana. Espero les sirva mi experiencia de Flatworm Exit de Salifert, en caso de que tengan que hacer este tratamiento. Si es así, pueden dejar su like y consideren suscribirse si aún no lo han hecho. El botón va a estar al final del video. También, si quieren que su foto salga al inicio del próximo video, no olviden publicarla en la página de Facebook. Y si tienen acuario, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!